Aquí estamos nuevamente, abrimos este segundo bloque yendo directamente a Cerrito, donde se realizó la Feria Nacional del Biogás. Importantísima actividad que busca articular que la Argentina empiece a pensar la posibilidad de mudar lo que es la matriz energética basada en los combustibles fósiles por las energías renovables o verdes. Ahí estuvieron Lorena y Diego, adelante. Hoy con Ciudades en Red llegamos hasta la localidad de Cerrito. Estuvimos en la inauguración de la segunda Feria Nacional del Biogás y Energías Renovables. El acto oficial fue en el Centro Cultural de Plaza Las Colonias. También se llevan adelante charlas, conferencias y capacitaciones en el primer piso de la municipalidad. Se trasladó al Colegio Nacional la Feria Nacional del Biogás. También estuvimos recorriendo para saber de qué se trata esta muestra. Lo que estamos viviendo y lo que señala este último informe que ha publicado Naciones Unidas nos habla claramente de la dimensión y los cambios enormes que hay que producir. Una reflexión final de un kilo. O sea, cada habitante, cada uno de los que estamos aquí hoy genera un kilo de basura por día. De ese kilo de basura que se genera de residuos, digámosle, aproximadamente el 50% se puede reciclar, se puede separar para reciclar, que sería plástico, vidrio, papel, metales, etc. Y el otro 50%, si lo disponemos correctamente, se puede generar, por ejemplo, a través del compostaje, el biogás. Agradecer a las escuelas y a las instituciones educativas, no solamente del Cerrito, sino de toda la provincia que están incorporando estos temas en su agenda y en su currícula. Tenemos de todo, de proyectos estudiantiles de una escuela secundaria de Paraná. Hay empresas con calefones solares. Bueno, están del municipio que tenemos, por ejemplo, mostrando una de las consolas que tenemos en el complejo, en el Museo Regional del Cerrito. Tenemos la gente de la Cadena de la Lana, que también está participando. Hay un auto híbrido, un Prius híbrido. Tenemos un auto eléctrico. La Secretaría de Producción, la Secretaría de Ambiente, también está la Secretaría de Energía, también nos está acompañando. Puerto Ciencias, la UTN. Así que hay para todos los gustos. Es una bicicleta fija que está adaptada para generar electricidad, generar energía eléctrica, con un generador y un acumulador. Entonces uno va pedaleando y acumula energía, genera energía que se va acumulando y después queda disponible para utilizarla en el momento que uno la necesita. Todos somos emprendedores, o sea, es energicleta, se llama nuestro proyecto, que lo hacemos junto con otro proyecto que se llama BioChakra, que es un espacio donde queremos mostrar cómo se puede vivir en zona urbana, pero produciendo los propios alimentos, produciendo parte de la energía. Soy de Chaco, soy de la web 172 de Barranqueras. Vinimos a conocer un poco lo que es Cerrito, porque nos pareció muy interesante el biodigestor. ¿Cómo te enteraste de esta actividad? Y porque yo soy de tercer año ya en este año, pero desde el primer año que ya los conocíamos, ya nos habían comentado y nos habían invitado en la primera charla que se hizo, ahora ya es la tercera, en la segunda que volvemos a venir. En esto Cerrito ha sido pionera, porque hace muchos años que lo viene desarrollando en la provincia y desde el gobierno provincial apoyamos este tipo de iniciativas y trabajamos y articulamos en conjunto para lograr que en el futuro podamos tener en la provincia de Entre Ríos, no solo en biogás, sino también en otras fuentes alternativas, la posibilidad de mejorar sustancialmente nuestra calidad de vida, que se trata de convivir con el ambiente. Entre Ríos es una provincia que tiene un ecosistema muy diverso, afortunadamente es algo que es un patrimonio que nos corresponde a todos y tenemos que cuidarlo y desde la función pública trabajar con estas normas de calidad ambiental, como lo viene haciendo Cerrito hace mucho tiempo, es realmente un ejemplo para todos. Hemos recibido un aporte muy grande y muy importante, digamos, de lo que es el gobierno de la provincia, a través de lo que es Secretaría de Ambiente, Secretaría de Energía, el Consejo Federal de Inversiones que está también apoyando y promocionando esta iniciativa y fundamentalmente apostando a que la República Argentina, si bien es cierto que somos un municipio muy pequeño de la provincia de Entre Ríos, pero debe empezar a analizar la posibilidad de mudar de lo que es la matriz energética basada en los combustibles fósiles por las energías renovables o verdes. Así que Cerrito, en este sentido y a la trayectoria que tiene en este más de 10 años de ese transcurrir, tratamos de aportar nuestro pequeño granito de arena, generando estos espacios de participación en donde los actores públicos y privados puedan llegar a conjugar en lo que son políticas públicas que seguramente se pueden instrumentar de caras al futuro. Cerro.